a este reino con el adelantado don Alonso Luis de Lugo. Tenía dos hijas que en esta ciudad arrastraron mucha seda y oro y aún trajeron arrastrados muchos hombres de ellas. Esta negra era un poco voladora, como se averiguó. La preñada consultó a su comadre y díjole su trabajo y lo que quería hacer y que le diese remedios para ello. Díjole la comadre, ¿Quién os ha dicho que viene vuestro marido en esta flota? Respondióle la señora que él propio se lo había dicho, que en la primera ocasión vendría sin falta. Respondióle la comadre, Si eso es así, espera, no hagas nada, que quiero saber esta nueva de la flota y sabré si viene vuestro marido en ella. Mañana volveré a veros y a dar orden de lo que habréis de hacer. Y con esto, quedaos con Dios. Al día siguiente, volvió la comadre, la cual la noche pasada había hecho apretada de vigencia y venía bien informada de la verdad.